¿Qué es lo primero que he pedido disculpas porque ha habido un problema con la estadística, con lo cual no tengo la estadística y va a ser un poquito difícil hacer una valoración rigurosa sobre lo que ha pasado en función de la estadística. Pero bueno, el partido yo creo que lo ha ido dominando todo el partido al Cáceres. Nosotros hemos ido haciendo sobreesfuerzos para estos momentos de la goma que se estiraba, que no volvíamos, que tal, intentar estar en partido. Creo que hemos vuelto a estar mal, como nos ha pasado en otras ocasiones en el rebote defensivo, incluso siendo incapaces de hacer el rebote en tiro libre. Además, muchas veces castigados con triples en segundas opciones. Cuando en el tercer cuarto hemos sido capaces de tener un poquito más de control del rebote, hemos podido correr y ahí es cuando nosotros encontramos un poquito más de comodidad para no tener que estar siempre atacando sobreestático. Por lo demás, bueno, volvemos a tener bajos porcentajes de tiro de tres en el exterior, con lo cual es difícil tener un equilibrio dentro-fuera. Todo lo contrario de lo que pasa con Cáceres, ¿no? Es decir, con muchísimo talento en ese exterior para poder meter y, en fin, no creo que sea un poquito el resumen así en general. ¿Y no sé si esas dos últimas personales eran necesarias? Bueno, es que lo hemos leído mal y desde el banquillo estábamos intentando ayudarlas, pero lo hemos leído muy mal. Es decir, cuando queda más de una posesión, decidimos defender casi toda la posesión y hacer falta en el último momento sin ningún tipo de sentido. Y cuando sacan de banda, permitimos que se pasen el balón y no vamos al bonus, ¿no? Bueno, bueno, hay que entender a las jugadoras cuando estás en pista, pues evidentemente es mucho más difícil que cuando estás fuera y lo ves fríamente, ¿no? Si ves los pabellones por ahí, ver un pabellón así un poquito lleno, parece que a uno le agrada mucho más, ¿no? Sí, sí, yo creo que hemos de intentar, estamos desde hace muchos años intentando tirar eso adelante. Es muy difícil el deporte femenino en general, por eso, bueno, no es que me obligue, ¿no? Pero tengo muy presente que todos los esfuerzos que hacéis, la mayoría pues ni menos remunerados, haciendo seguimiento, haciendo periodismo y eso, mal pagado o no remunerado, no seré yo el que se canse de repetiros gracias. Y por lo que decías del pabellón, pues bueno, es un sentimiento muy bonito, nos ha pasado, en casa estuvimos con Valencia, el pabellón estuvo lleno, aquí ha estado lleno, en Marina el otro día en San Adrián se está llenando con un equipo que está luchando para no descender tan bien, es decir que realmente, bueno, estamos intentando enganchar a la gente, yo creo que las cosas se están haciendo bien, pero hay que seguir remando. La relación que voy a hacer es un poco de sensaciones, puesto que por un pequeño problema técnico no tenemos estadísticas definitivas, en líneas generales tenemos que felicitar al grupo de jugadoras, porque ha hecho un trabajo excelente, por lo menos de actitud, de actitud han trabajado mucho defensivamente, ya metiéndonos con temas técnico-tácticos, sí que han habido siempre dos, tres minutos de cada cuarto de desconexión a nivel defensiva, donde sí queríamos, pero no llegábamos, porque creo que el equipo aún no está capacitado para esa regularidad que queremos de 40 minutos, después en ataque ha habido momentos que hemos jugado con muchísima alegría y de golpe de repente nos parábamos, nos parábamos y no buscábamos las mejores opciones, no habían buenos bloqueos, pases a destiempo, pero en líneas generales muy contento con el trabajo y la actitud de todo el grupo de jugadoras. Y como ya dije en la previa, nuestra intención es siempre desactivar el ataque del equipo contrario, ellas han estado muy acertadas, han venido muy motivadas porque, digamos, era su última bala, entre comillas, para poder tener opciones de play-off, y dependiendo de resultados que se produzcan, pues a lo mejor pueden tener problemas incluso de, no de descender, pero sí de coquetear con ello. ¿A qué le da más importancia la victoria o las sensaciones? A ver, no nos vamos a engañar, yo no voy a ir de romántico, yo cuando vine hace tres semanas lo importante era ganar, le doy importancia la victoria, igual que se la di el otro día a Guipúzcoa. Las sensaciones que tengo ahora, un poquito, vamos, al no tener las estadísticas, es que hemos estado por lo menos en ataque mucho más alegres que en Guipúzcoa, en San Sebastián, y defensivamente creo que hemos hecho un muy buen trabajo, sabiendo que ellas estaban en un momento óptimo de tiro. Y también hay un detalle, ellas siempre, o casi siempre, nos han metido en puntos de estático, no les hemos dejado correr, les hemos parado muy bien su juego ofensivo, que se basan en contraataques sin transiciones rápidas, y sí que hemos estado un poco más débil en el juego interior, sobre todo atrás, porque sus interiores nos han hecho mucho daño en el uno por uno, y también quiero pensar en el rebote, sin saber las estadísticas, un poco por las sensaciones de 15-20 minutos después de terminar el partido, pero en líneas generales muy contento con la actitud del equipo. Creo que hay jugadoras que han podido hacer buenos números a nivel de anotación, pero han hecho un trabajo atrás espectacular. Tengo que felicitar a Ron, porque prácticamente ha estado toda la semana sin entrenar con problemas físicos, y ha hecho el esfuerzo de jugar. Tengo que felicitar a Aquila, porque a pesar de que se ha cargado de faltas, los minutos que nos ha dado han sido buenos. Tengo que felicitar a Silvia, jugadora de la casa, que en los minutos que ha dado no ha cometido ni un solo error, y el tiro que se ha jugado ha sido con buena selección, y eso para mí es importante. A Pau, Gaby, con tablas, con veteranía, nos han anotado, y después se han puesto el mono de trabajo, y han currado. Carla, como siempre, intensa, como siempre, dando su máximo nivel. A partir de ahí, a partir de ahí, de esa actitud, todos los errores son perdonables. ¿Los problemas debajo del aro? ¿Venían un poco también provocados por las ayudas, la presión alta, sobre todo, en la primera línea? Claro, no tenemos jugador, no tenemos ninguna 5, hay que ser conscientes que no tenemos ninguna 5, ninguna 5. Entonces, bueno, hay jugadoras, Miriam ha terminado rota, desgastada físicamente, porque hace un trabajo de 4 y de 5, es que le estamos pidiendo trayectorias largas de salir a jugar, a defender a 4 abiertas, y después irse al aro, a Paula también. Entonces, lógicamente, hacen un doble esfuerzo, errores, claro que los hay, que vamos a tener problemas en el juego interior por ese desgaste, claro que los hay, pero es que no les puedo pedir más, es que la actitud ha sido de 10, después podemos jugar mejor, peor, regular o mal, pero lo han dado todo, creo que lo habéis visto, o sea, es un equipo que hoy lo ha dado todo. Entonces, ¿el onda al final es apretado? ¿Cómo se ha visto que el equipo no se descompone? Hay, porque hay jugadoras con muchísimas tablas, en los últimos instantes de partido, Pau Ferrari, Ron, Gabi, ¿qué te voy a decir? Saben lo que hacer perfectamente, no necesitan entrenador, necesitan entrenador quizá para dar unas normas defensivas atrás, para cambiar de una defensa zonal a una defensa individual y no defender en dos contra uno, sino defender empujando para sorprenderlas un poquito, las hemos sorprendido y a balón en las manos y a la línea de tiros libres, que son jugadoras con muchas tablas. Ojalá no nos mueva nadie, esa es mi intención, yo ahora ya estoy pensando en San Adrián, partido duro, partido complicado, con un buen roster, que están en una situación que ni ellas mismas esperaban, que seguramente lo lógico, lo lógico, aunque la lógica muchas veces en el deporte no existe, es que mañana en Valencia pierdan, va a ser su última bala contra nosotras el próximo domingo en su casa, porque si pierden quizá ya prácticamente vayan con la soga al cuello, ya con el descenso prácticamente hecho, es una final en su pabellón, no sé si habéis visto algún partido, no es un pabellón grande, pero si llena la gente está sentada en el suelo, ¿no? Me refiero, que va a ser una batalla, una auténtica batalla, entonces, a partir de ahora son todos los partidos auténticas batallas. Vaya, que sabiendo los problemas que tiene dentro, que ya lo ha reconocido, sigue sin pensar, ¿no vas a pedir la cinco? A no ser que haya lesión, no vamos a fichar. A ver, yo lo que no puedo hacer es, uno tiene que ser consecuente con sus palabras, sus decisiones y ser coherente, ¿no? Yo hace tres semanas me acuerdo que me preguntasteis y dije, no van a haber fichajes y a día de hoy sigo diciendo, no van a haber fichajes, puede haber algún fichaje por una lesión, puede haber algún fichaje por alguna circunstancia especial, pero no por una necesidad del equipo. Con lo que hay vamos a seguir. ¿Qué mejor fichaje que Silvia Romero? Parece que no use mucho tampoco Silvia, pero el trabajo interior es el que hace ese trabajo, ese trabajo que hace por dentro que se peca con todo el mundo es impresionante. Silvia hoy ha hecho un trabajo perfecto. ¿Tú sabes lo difícil que es dar relevos de calidad? Porque normalmente la gente que sale a dar relevos de calidad sale como si fuera un examen y sale con ansiedad y entonces quiere acertar y en vez de acertar lo que hace es cometer errores y tú cuando das esos minutos que sabes que no vas a tener muchos minutos lo primero que tienes que salir es a no cometer errores y si cometes algún acierto mejor. No sé si me explicas. Sí, sí. Pero ese trabajo sucio lo hace como nadie y debajo se pega todo el mundo. Por eso. O sea que...